Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que esto es un programa bastante diferente de bendiciones hablando del Señor! Y a veces cuando la gente pasa por un momentico por el canal, se quedan ahí. ¿Qué estarán haciendo? Esa gente si son rara. Mira, hablan puro de Dios, hablan de Dios, que hay que portarse bien, que no hay que pegarle a la mujer, que no hay que decir grosería, que no hay que ser borracha. Esa gente de Dios son de otro planeta. Sí, señor. No, somos de aquí, de Guanare. Yo soy de Guanare. ¿Y tú? Bueno, no somos de este pueblo, de este país. Ah, no, también es verdad, Manojan. Somos de arriba. Sí, señor, Manojan. Gracias, hermano. Usted es tan inteligente como siempre. Usted que está en su casa, vámonos a la primera lección del día de hoy en Génesis. Estamos estudiando el primer libro, Génesis, Principio, Génesis, Creación. Hemos estado estudiando acerca de lo que sucedió con Noé. Ya después que Noé salió del arca, después que la fuente de las aguas de los abismos se desataron sobre la tierra y todos los seres humanos, animales alados y rectiles murieron bajo las aguas, bajo el justo juicio de Dios, porque Dios no quiere que la tierra se corrompa. Nos toca capítulo 8. Estamos exactamente en el capítulo 8. Vamos a comenzar desde el versículo 20, cuando Noé sale del arca y edifica un altar al Señor. Luego comenzaremos el capítulo 9 con algunos versículos allí. Versículo a versículo. Así que abra su Biblia para que aprendamos del Señor. Para eso tenemos al pastor Levi García. Hermano Levi, permíteme usted en esta mañana leer la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció los cautos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Pacto de Dios con Noé, capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo fructificar y multiplicados y llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como la regumbre y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que en su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaréis la sangre de vuestra vida de mano de todo animal. La demandaréis de mano de hombre, de mano del balón y por mano demandaréis la vida del hombre. El que derramar es sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Más vosotros fructificar y multiplicados, procrear abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente después de vosotros. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos Dios mío que en este mismo momento utilices a tu siervo y a los que le acompañamos. Hay tanta necesidad, Señor. Te pedimos que hoy aquel que tiene necesidad pueda ser saciado del bien a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. El Señor Dios Todopoderoso nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos queridos, hoy vamos a continuar, a continuar con lo que nos ha estado enseñando el Señor. En estos días. Y ahí conseguimos, conseguimos de que el arca, pues está con los animales dentro. Y el Señor les mandó que salieran, mandó a salir a toda la gente, a las personas que se habían salvado y también, todos los animales, todos los animales. Y siempre hay preguntas, inquietudes. La gente una vez le preguntaron a un hermano, le dijeron, hermano, ¿cómo es eso que Dios mandó a que mandaran, a que metieran un cazal de cada especie de animales? ¿Cómo hicieron los leones, los tigres, para no comerse los animalitos más pequeños? Entonces, el hermano no sabía qué decirle. Entonces, le dijo, bueno, yo creo que Dios es sabio y no era tonto, a lo mejor se puso a agarrar animales chiquititos. Entonces, yo creo que el mismo Dios, que le tapó la boca a los leones, también puso vegetariano a todos los animales. Amén. Este Dios puede hacerlo. Así que, eso no es una cosa de preocupación. ¿Qué sucedió? ¿Qué comieron? ¿Alguna cosa sucedió ahí? Dios podía alimentarlos, mantenerlos, así como mantiene personas 40 días, sin comer nada. Bueno, Dios puede hacerlo, porque Él es todopoderoso. Amén. Pero una de las cosas que me llama la atención es lo que hizo este hombre. Este, como se dice, muy obediente, muy agradecido. Y es lo que dice el verso 20. Todos los animales y la gente salieron del arco. Ahora, ¿qué sucede en el versículo 20? Dice, Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esto es ver un hombre agradecido. ¿Agradecido por qué? Hermanos, yo creo que ellos tenían que agradecerle mucho a Dios, porque entre tanta gente que habían ahí, que se habían perdido, que habían muerto, y que ellos estuviesen vivos, era una bendición. Y de agradecimiento al Señor, que estaban vivos, habían salido vivos de tremendo problema, hermanos queridos. Ahora, Él, agradecido de Dios, dice la Biblia, que edificó Noé un altar a Jehová. ¿Qué significa eso? Sencillamente, lo que se acostumbraba en ese tiempo, construir un altar, era preparar un altar como un fogón, como un fogón, con unas piedras ahí, y entonces ponían los holocaustos arriba, pero eso fue una fiesta muy grande, que se dio Jehová, en ese día. Una fiesta tremenda, hermanos queridos, porque aquí dice que, dice la Biblia, y tomó todo animal limpio, todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea, en otras palabras, Él, lo que hizo fue, hacerle un asado a Jehová de los ejércitos. Es que a Dios le gusta el asado, ¿no? Le gusta el asado. ¿Sabes por qué le digo que le gusta el asado? Bueno, dice la Biblia, en el versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Me recuerdo de un paisano que tengo aquí al lado, que estábamos por allá en un país, y asaban carne cerca, asaban carne cerca en la plataforma, donde se predicaba, y sucede que el humo salía, y pasaba por encima de la plataforma. Y un caballero hacía así, provoca agarrar un pan y comer. Hermano querido, pues dice aquí la Biblia que Jehová percibió olor grato. Es que cuando están asando carne, parece mentira, ¿no? Pero esa broma es una tentación de verdad. Aún a los vegetarianos, yo le pregunto a los vegetarianos si ellos no sienten nada. No, les provoca. No, no, si les provoca, lo que pasa es que son vegetarianos. Entonces, y dice la Biblia que el Señor percibió el olor. Qué bueno, hermano, cuando nuestro holocausto, ya hoy día usted no va a matar un animalito para ofrecérselo a Jehová, sino que ahora usted, cuando nosotros nos ponemos en oración, ¿cuál es el altar? Gracias a Dios, el altar ahora es en cualquier lugar, hermano. Lógicamente, quizás en su casa usted tiene ahí un altar, un lugarcito donde Jehová lo espera a usted. Pero también nosotros ponemos un altar en cualquier lado. Por lo menos, Abraham le gustaba poner altar en cualquier lugar. Donde llegaba él, plantaba un altar. Bueno, hermano, nosotros igual, nosotros donde quiera que vayamos, pues tenemos que montar nuestro altar. Amén. Hermanos queridos, ¿para qué? Para ofrecer nuestras oraciones a Dios. Nuestras oraciones a Dios son sacrificio agradable al Señor, olor fragante, sabroso delante del Señor. Entonces, aquí pues, sencillamente, este hombre agradecido de Dios, como nosotros lo estamos también agradecidos, él utilizó los medios que se utilizaban en aquel tiempo. Sencillamente, unos animales que fuesen limpios, no cualquier animal, que fuesen limpios, animales limpios, y los ofreció al Señor. Pero me gustó mucho, mucho, y dice, y dice la Biblia, y percibió Jehová olor grato. Yo quiero preguntarle a usted, mi hermano, mi hermana, ¿qué olor está llegando donde Dios, cuando usted se acerca a Él, para ofrecer sus oraciones? La única manera de presentar oraciones, oraciones que agraden al Señor, es nosotros, estar agradándole a Dios en todo, y entonces nuestras oraciones, van a ser olor fragante para el Señor. ¿Por qué? Pensando, no solamente en lo material, pensando en sí mismo, sino que tenemos que pensar en los demás. La Biblia, conseguimos que cuando Job, cuando Job, dice que oró por sus amigos, al Señor le gustó esa oración, le gustó esa oración al Señor, al Señor le gusta la oración sincera, la oración de corazón, no por salir del paso, por lo menos nos ponen la comida, y entonces hacemos una oración ahí, como se dice, para que el hermano no diga nada, que no oré, pero la gana es de no orar, no, debemos de, si es mucho lo que oramos, o si es poco lo que oramos, debemos hacerlo, sencillamente así, que le agrade al Señor, al Señor, al Señor le agradó, este sacrificio, yo no sé, si usted, hoy nosotros somos un sacrificio, para Jehová, nos presentamos delante del Señor, como un holocausto, a Dios nuestras vidas, están presentadas delante del Señor, como un holocausto para Él, para qué, para que Él se agrade de nosotros, ahora yo le pregunto, qué olor, qué olor está percibiendo el Señor, de sus actitudes, qué olor está recibiendo el Señor, de sus obras, de lo que usted hace, de lo que usted habla, de lo que piensa, acaso Dios está, estará agradado, estará percibiendo Dios, un olor sabroso, de parte de nosotros, será que Dios está contento, con lo que nosotros hacemos, es importante, que nosotros nos preguntemos, de verdad, estaremos, siendo olor agradable, para Jehová, o quizás, nos estamos portando mal, hay un animalito, que lo conocemos nosotros mucho, que se llama el, el zorrillo, zorrillo, otros le dicen el mapurite, pero es un zorrillo, muy bonito el animal, muy bonito, pintadito de negro, y de blanco, muy lindo, el animal, cualquiera se equivoca con él, cualquiera se equivoca, porque piensa que es un animal, este, inofensivo, y entonces, por lo menos a mí me sucedió, una vez que yo perseguí un animalito, eso para agarrarlo, y entonces, yo me abajé de la camioneta, rapidito, porque me pareció muy bonito, el animalito, y cuando voy detrás del animalito, para agarrarlo, me dice el hermano, que andaba conmigo, hermano Juan, no lo agarres, que ese es un mapurite, y entonces, me pare yo en seco, hermano querido, ese animalito, aunque es muy bonito, muy bonito, pero, lo que bota, eso es tremendo, cuando uno va por la vía, y llega un tufito maluco, así, uno dice, por aquí pasó un mapurite, hermano, hermano querido, nosotros no somos mapurites, que el señor reprenda al diablo, amén, nosotros somos siervos del señor, siervas del señor, nosotros tenemos, no ser como el zorrillo, que lo que botamos es, no, 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 nosotros tenemos que procurar, que lo que salga de nosotros, el señor, le guste el olor, olor a santidad, olor a pureza, olor agradable, eso, es lo que el señor, espera de nosotros, porque aquí dice, que el percibió, olor grato, señor, Dios mío, que, todo lo que yo haga, señor, que sea, que sea agradable, a ti, señor, que no haga nada, que a ti te desagrade, señor, que a ti te cause, te cause gratitud, alegría, olor fragante, señor, que todo lo que yo hable, no sea para perturbar a nadie, mucho menos a Dios, sino que sea para agradar, a Dios, y a los que nos rodean, con buenas palabras, nuevas, buenas acciones, acciones de gracia, para que, para que, llegue el olor gratis, el señor se deleite, cuando vean nuestro hermano, en realidad, dando buenos frutos, así como la patilla grande, hermanos queridos, que él se alegre, ahí está mi hijo, aunque no tiene pelo, pero da fruto, por todos lados, mira, habla también, predica, bueno, gloria, y el señor se alegra, se alegra, lo que nosotros hacemos, o desagradamos a Dios, o lo agradamos, yo creo que está en nosotros, nuestra decisión, es, hacer lo que hizo este hombre, no, él lo que hizo fue, el propósito, de agradarle a Dios, no pensó en el comer, aunque no sé, si se comería la carne, yo sé que, el olor se lo comió, fue Dios, pero la carne, no sé, a lo mejor se lo comieron, él, porque estaba establecido también, que ellos tenían que, que comerse eso, no, tenían que comerse eso, por eso que tenían que ser, animales limpios, no iban a poner, sacrificio, hacer, hacer holocausto, con, con culebras, serpientes, pues en otras palabras, no, con un tigre, un león, no señor, eran animales limpios, ah, entonces, le dejaban el humito a Dios, y la carne para ellos, aleluya, nosotros hermanos queridos, le damos todo a Dios, le damos todo a Dios, toda nuestra fuerza, todo lo que somos, es de él, y si él se agrada de nosotros, dice que él nos llevará, ¿a dónde nos llevará? a esa tierra, y nos la entregará, ¿cuál tierra? hermanos queridos, la tierra que fluye, leche y miel, bendito sea el Señor Jesucristo, entonces, y percibió Jehová, olor grato, y dijo Jehová, en su corazón, oiga esto, le gustó, el olor, el humito, le agradó mucho, el gesto que hizo este hombre, le agradó mucho, 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 le agradó, y entonces dice, dice la Biblia, y dijo Jehová, en su corazón, no volveré más, a maldecir la tierra, por causa del hombre, esa broma, conmovió el corazón de Dios, hermano, lo que hizo Ezequías, Ezequías, Dios le mandó un profeta, y le dijo, se te acabó tu tiempo, se te acabó tu tiempo, se arregla tu camita, arregla todo, arregla tu cachivache, porque, te va, hermano, querido, y este hombre, oye hermano, él llegó y empezó a orar, hermano, empezó a orar, a orar y a orar, y a Dios le gustó la oración, y le mandó otra vez al profeta, y le dijo, que no se preocupe, que no recoja su cachivache, que por el momento, lo acomode otra vez en su lugar, vamos a darle 15 años más, 15 años más le vamos a dar, así que se quede tranquilo, hermanos queridos, es que cuando nosotros, lo que hacemos, agrada a Dios, hermanos queridos, Dios hace cosas extraordinarias, cosas grandes, hay veces que personas dicen, yo oro, por mi enfermedad, yo oro, yo oro por esto, yo oro por aquello, pero no sucede nada, hoy me escribía una, en estos días estaba escribiendo una señora, que ella me dice, hermano, mi esposo, mi esposo, bueno, se fue, y no sé cómo hacer, mire, que esto, que lo otro, entonces yo le escribí, pidiendo la oración, ella pidiendo la oración, y yo le escribí, le dije, hermanito, no te preocupes, el Señor te va a ayudar, y esto, y de repente, ella me escribe, y dice, hermano, gracias a Dios, mi esposo regresó, y está muy cambiado, cuando nosotros, hacemos las cosas, con el propósito, de agradar a Dios, y en bien, de los demás, Dios responde, con cosas grandes, amén, que no seamos egoístas, pues, no, él no era egoísta, él pidió, él pidió, hermanos queridos, él lo que hizo, lo hizo primeramente, para agradecerle a Dios, pero el resultado de eso, fue tremendo, porque entonces, Dios dijo, no voy a terminar, nunca más, al hombre, no lo voy a acabar más, ¿por qué? porque el Señor, le gusta que nosotros, hagamos las cosas, siempre, pensando, no en nosotros, sino, en los demás, dice, dice la Biblia, y, ajá, y percibió, porque el intento del corazón, porque el intento del corazón, estoy en el 21, porque el intento del corazón del hombre, es malo, desde su, juventud, si Dios, fuera como nosotros, que por cualquier cosa, tremendo problema, que causamos, si Jehová sufriera, de ira, si Jehová sufriera, de rabia, ya no fuera acabado, a todos, pero, pero gracias a Dios, que Dios se recuerda, que nosotros somos de tierra, Jehová se recuerda, que somos seres humanos, y que estamos siempre, siempre, ¿a qué? dice la Biblia, siempre, su corazón, está al lado, a ser, lo malo, el hombre, hablando del hombre, si Jehová, se enojara, con la gente, y bueno, ya está bueno, no continúa, teniendo misericordia, esta gente, hermano, y Dios actúa, nos raspa toditos, porque siempre, el corazón del hombre, está al lado, a lo malo, desde su juventud, y dice, ni volveré más, a destruir, todo ser viviente, como he hecho, mientras la tierra, permanezca, no cesarán la cementera, y la ciega, el frío, y el calor, el verano, el invierno, y el día, y la noche, gracias a Dios, por ese holocausto, maravilloso, por ese sacrificio, que hizo Noé, a Jehová, gracias a Dios, por ese sacrificio, hermoso, que agradó a Dios, y fíjese, hasta nosotros, ha llegado el beneficio, hasta, hasta nosotros, ha llegado el beneficio, de como Dios, respondió, a ese holocausto, nuestras oraciones, mueven, mueven, los montes, mueven, los problemas, las dificultades, nuestras oraciones, aunque usted, está allá, en el cialote, y usted escribe, y usted dirá, no, pero no pasa nada, no se preocupe, eso va a llegar, eso va a llegar, ¿por qué? sencillamente, porque lo estamos haciendo, de todo, corazón, y cuando usted escribe, ya Jehová, está mirando, para abajo, está mirando, su celular, y sabe, lo que usted está escribiendo, porque gracias a Dios, él, es omnipresente, que ese está, en todo lugar, cuando usted, está escribiendo, ahí en el celular, está Jehová, con el ojo, puesto ahí, viendo, que es lo que escribe, pues, ya de inmediato, que usted escribió eso, ya está hecho, por mi padre, ¿por qué? porque él se agrada, de lo que nosotros, hacemos siempre, que su nombre, sea glorificado, ¿qué pasó? Dios decidió, no voy a destruir, más al hombre, bueno, el Señor, hizo cosas maravillosas, nosotros, estamos llamados, a ser agradecidos, yo no sé, si usted será agradecida, o agradecido, pero es importante, lo que decía, nuestro hermano Henry, aquí se ora, por los enfermos, se oran, por las personas, que no tienen trabajo, se ora, por las personas, que tienen problemas, familiares, o matrimoniales, usted ha escrito aquí, usted ha escrito acá, diciendo, hermano, yo, ustedes, ustedes oraron por mí, porque yo no tenía trabajo, pero ya tengo trabajo, ya lo escribió, ya escribió el testimonio, quizás su esposo, su esposo, se había ido, y pidió la oración, y regresó, el problema, se lo solucionó, usted ha escrito, diciendo, hermano, la oración que hicieron, el Señor, la respondió, ha escrito, ha escrito, si no lo ha hecho, yo creo que es importante, que lo haga ya, porque a Jehová, le gusta, cuando nosotros, somos agradecidos, y sabe que, lo que Dios hizo con usted, a través de la oración, quiere hacerlo con su familia, quiere hacerlo con sus vecinos, pero está esperando, que usted lo testifique, que usted diga, si es verdad, yo era malo con mi esposa, yo me portaba mal, pero ustedes me aconsejaron, ustedes me dieron la palabra, y ahora soy un ángel del Señor, esos testimonios, tenemos que oírlos, ¿por qué tenemos que darlos? porque sucede, que su testimonio, va a ayudar a otros, a creer, y el Señor, se va a agradar de usted, porque es agradecido, y le va a dar mucho, si usted pidió, una cosa pequeñita, el Señor le va a dar una cosa grande, porque dice, esta sierva, este siervo, es bien agradecido, así que le voy a mandar, bastante, para que me dé gracias, todos los días, para que me dé gracias, cada instante, y dele, y sumbe las bendiciones, y sumbe las bendiciones, mientras más usted testifique, de lo que Dios ha hecho, seguro que más bendiciones, va a recibir, tenemos que ser agradecidos, el sacrificio de Noé, sirvió para nosotros también, su testimonio, va a servir, para sus vecinos, va a servir, para los que la conocen a usted, o lo conocen a usted, va a servir para sus hijos, en el día de mañana, y ellos van a decir, mi mamá, fue sanada a través, de la oración, en los matutinos, y yo creo que eso, el Señor, se va a gozar, se va a alegrar, así que, no dejemos de testificar, lo que Dios hace con nosotros, porque es, olor, agradable, delante del Todopoderoso, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, y, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, hermano Henry, continuamos, ahora me corresponde, el capítulo 9, recuerde a los que nos están, sintonizando, que estamos en el libro, de Génesis, el primer libro, de la Biblia, la Biblia dice, no sólo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale, de la boca de Dios, dice el versículo, uno, del capítulo 9, de Génesis, bendijo Dios, a Noé, y a sus hijos, y les dijo, fructificad, y multiplicados, y llenar la tierra, lo primero, que nos llama aquí, poderosamente, la atención, porque recuerde, que estos son estudios, bíblicos, que tratamos de, de enseñar, y para nuestras vidas, también, y para ustedes, la importancia, de la bendición, dice, que bendijo, Dios, a Noé, pero no solamente, bendijo Dios, a Noé, sino que también, bendijo Dios, a sus hijos, pero, porque viene la bendición, porque le hicieron, un altar, a Jehová, de agradecimiento, el mundo, está lleno, de personas, mal agradecidas, nosotros, todos los días, debemos de ser agradecidos, con el Señor, la Biblia dice, este es el día, que Jehová, nuestro Dios, ha hecho, nos alegraremos, nos gozaremos, en él, a Dios le gusta, a las personas, agradecidas, debemos agradecernos, agradecerle al Señor, por el aire que respiramos, cuánto cuesta una bombona de oxígeno, cuántas personas le hace falta el oxígeno, y a veces no somos agradecidos, cuánto no es de utilidad las dos manos, cuando muchas personas han perdido un brazo, o han perdido un ojo, o han perdido una parte de sus miembros inferiores, hay que ser agradecidos, Dios salvó a Noé, a su familia, a su esposa, mientras todos estuvieron sumergidos, se hundieron en las aguas de aquel diluvio, ahora Dios hace un trato con esta nueva generación, lo que comenzó en el jardín del Edén, cuando plantó y colocó al hombre allí en el jardín, junto a Adán y a Eva, ahora el Señor quiere darle una nueva oportunidad al hombre, ¿por qué? porque nuestro Dios no es un insensato, nuestro Dios no es un hombre con una barba larga, que anda con un garrote, persiguiendo al ser humano para destruirle, diciendo te voy a acabar, te voy a acabar, te voy a destruir, la naturaleza de Dios es amor, Dios nos ama, Él nos quiere, sabe cuando nosotros pecamos, sabe cuando nosotros lo ofendemos, pero Él está como en la gallina que busca los polluelos, y hace mucho frío, y colocarle la ala de la gallina a aquellos pollitos, para que mantenga la temperatura, así es Dios, Dios después que vio todas estas cosas, le echó la bendición, le dio la bendición a Noé, primeramente la Biblia dice Noé, y luego entran los hijos, porque la bendición de Dios, debería siempre entrar en los hogares, a través del padre de familia, el cual representa a ese hogar, la bendición de Dios es importante, en Deuteronomio capítulo 28, habla de las consecuencias de la bendición, bendito al entrar, bendito al salir, bendita tu arteza de amasar, bendito en el campo, bendita en la ciudad, bendita tu cosecha, todo lo que tú hagas, la bendición de Jehová, es la que enriquece, por tanto nosotros en esta mañana, somos bendecidos, porque esta palabra está siendo enviada, para bendecir su espíritu, usted que se siente lleno de tristeza, agobiado, depresivo, angustiado, y esta palabra entra a su hogar, lo está bendiciendo, porque es la palabra del Señor, pero las bendiciones del Señor, es para la gente obediente, los que están atentos, a lo que Dios habla, luego que el Señor, le da la bendición, por ese olor grapto, que llegó a la nariz de mi Señor, aquellos animales limpios, quizás usted se está preguntando, bueno, y si se metieron un par de parejas, entonces, ¿cómo quedaron? se está destruyendo la raza animal, los animales, no, Dios le había dado orden al hombre, a Noé, que eran siete parejas de animales limpios, de los animales inmundos, o los animales no puros, solamente un par, macho y hembra, y luego Dios le da una orden, porque para la gente obediente, Dios da órdenes, pero es para bendecirlo, Jesucristo dijo, lleva mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, porque Dios le da ordenanzas al hombre, cuando usted compra una nevera, o compra un televisor, o compra cualquier artefacto, eléctrico, o su vehículo, aparecen las indicaciones, del que hizo ese producto, le dice, no use corriente de este tipo, manténgalo, límpelo con un trapo suave, y una serie de indicaciones, que usted está en la obligación, de leerlo, para que esa licuadora, ese ventilador, o ese carro, se mantenga en perfectas condiciones, piense usted, que si usted compra un carro último modelo, y usted nunca le cambia el aceite, pasan los años y los años, a donde va a llegar la vida útil, de aquel vehículo, las indicaciones, en la vida del creyente, son importantes, la indicación, que le dio, le dio a Adán y Eva, fue frutificado, enchi, llenar la tierra, la multiplicación, y Dios no cambia, siempre Dios ha tenido, el mismo plan, para con el hombre, y le dijo también a Noé, le dijo a sus hijos, y por supuesto, le está hablando al hombre, porque los hijos de él, Zen, Can y Jafé, eran los dueños, o eran los que, estaban unidos con sus esposas, y le dio la orden, enchi, llenar la tierra, frutificado, y multiplicado, en la mente de Dios, en los planes de Dios, nunca ha existido, la palabra, planificación, hasta que el hombre, se puso a planificar, no voy a tener tres hijos, voy a tener cuatro hijos, preocupado, porque si tienen que, con que los voy a mantener, hombres de poca fe, en mi casa, mi papá, nueve muchachos, y decía mi abuela, echen bastante hijos, porque no sabemos, cual de ellos va a servir, pues como yo no tenía a Dios, mire, de lo nuevo aquí estoy yo, gloria sea el Señor, porque, porque es el propósito de Dios, Dios es multiplicación, el diablo ha procurado, que la raza humana, se extinga, que desaparezca, ha inventado, métodos anticonceptivos, y aún entre los creyentes, dolorosamente, tenemos que reconocerlo, que evitan a los hijos, no ve, no estoy hablando de hijos físicos, y también nosotros, estamos obligados, a fructificarnos, de ganar a otros, para Cristo, conozco el testimonio, que hoy una vez, de una viejita, que tenía, le preguntó el pastor, viejita, abuelita, cuántos años tiene usted, en el Señor, y ella muy contenta, se levantó, y dijo, ay, yo tengo 30 años, y viéndole al Señor, y el pastor le dijo, y cuántos almas, ha ganado para Cristo, la viejita le dijo, no, estoy luchando, para salvar a la mía, entonces, ese no es el plan de Dios, una congregación, donde Dios nos ha entregado, tiene que crecer, tiene que multiplicarse, porque son la nueva generación, tenemos que llenar la tierra, con gente, que le sirven al Señor, si la mujer es pecadora, las muchachas por allí, en Guanares, portuguesas, que uno de los estados, de mayor, pues, índice, de muchachas jóvenes, embarazadas, que no tienen ni responsabilidad, cuánto más nosotros, ahí tenemos el ejemplo, en la monopuerta, 17 muchachos, y los que faltan, así dice la hermana Olfa, entonces, estamos en la necesidad, de obedecer a Dios, si Dios lo hizo con Adán, le dio la orden, de frutificado y multiplicado, y llenar la tierra, todavía hay muchos terrenos, cuando uno viaja, ve terreno, y terreno, y terreno, hermano, la Biblia dice, que hay que llenar la tierra, no se preocupe, los mares, en la casa, una sola gallina, parió 13 pollitos, las gallinas paren ahorita, Dios a luz, ¿cómo se llama? sacó, sacó, se puso, la cuestión es que son, 13 pollitos, que cuando me veían, decían, Pío, 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 oye, me cambiaron el nombre, ya me llaman Pío, Pío, y entonces le echábamos comida, ajá, dicen tío, ok, entonces si una gallina, y eso fue lo que el Señor usó, una gallina, ¿cuántas veces quise juntarte, como la gallina, junto a sus polluelos? Si una sola gallina, pone, los huevitos, y salen 13 pollitos, ¿cuánto más nosotros no podemos multiplicarnos, que, que Dios nos hizo, con sus propias manos? Diego, el versículo 2 dice, el temor, oiga, después que el hombre pecó, lo primero que tuvo fue temor y miedo, Adán dijo, oí tu voz en el huerto, y salí a esconderme, porque tuve miedo, la primera consecuencia del pecado, es el miedo, el temor, por eso, el Señor le dijo, no tengan temor de tener hijos, no tengan, apenas son ocho, ¿cuántas calles no hay en Guanare? díganme, ellos estaban allí pequeños, ¿cuánto nosotros no necesitamos, para llenar la tierra? Porque es una orden espiritual, es una orden de Dios, Dios nos bendice, y nos hace a nosotros multiplicarnos, dijo, el temor y el miedo de vosotros, oh, hombre, estará sobre todo animal de la tierra, o sea, que Dios ya quiere, que el hombre no tenga temor, que el hombre no tenga miedo, ese temor que ustedes tenían, ahora va a venir sobre los animales, porque yo quiero que la gente que yo bendigo, viva sin temor, viva sin miedo, como dice la escritura, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, en la Biblia dice, que el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, que hay alguien que nos cuida, hay alguien que nos protege, hay alguien que provee para nosotros, y ese se llama el Señor, el miedo estará sobre los animales, sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, esto lo estoy aprendiendo yo, yo no sabía que los peces tenían miedo, tú sabías eso, claro, cuando tú estás cerca de agarrarlos, no salen corriendo, salen corriendo, yo veo que eso, cuando yo alguna vez he ido a pescar, yo tiro el anzuelo, y yo veo que, buscan a comer, pero algunas que se pueden, las cachamas es la que dicen, que son muy resabiadas, bueno, la cuestión es que los peces, todos tienen miedo, primeramente al hombre, pero ese miedo ha sido colocado, en los animales, ¿por qué? porque Dios quiere que nosotros, vivamos sin miedo, sin temor, la Biblia dice que no temerás, al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, que en medio del día destruya, Dios nos hizo nosotros, para que vivamos en paz, en alegría, riéndonos, gozándonos, cuando venimos aquí, a los matutinos, hay un gozo, una alegría, una carcajada, ríe, gózate, porque el temor no está en ti, tenemos vida nueva, tenemos calles de oro, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, estaremos con Cristo, no temáis, siempre decía, mi Cristo, y dice, en vuestras manos, o son entregadas, tenemos señorío, sobre los animales, ¿cómo es posible, que una mujer salga corriendo, corriendo, y qué te pasa mujer, una cucaracha, huyéndole, una evangélica, huyéndole una cucaracha, a un ratón, a un gato, hermano, a un tigre, no tenga temor al tigre, no, ¿cómo va a tener temor, si lo vemos, a ver, lo vemos en el circo, el señor quiere, que no tengamos temor a nada, el hombre tiene un dolor de cabeza, ya anda temoroso, tiene palpitaciones, el corazón se asusta, el señor quiere, que vivamos en paz, en tranquilidad, que nos preocupemos, por el día de hoy, no pensemos, que vamos a comer mañana, el señor, está pendiente, de cada uno de nosotros, porque la biblia dice, que en vuestras manos, o son entregados, la biblia dice, que el mismo diablo, que es el dragón, la serpiente antigua, está colocado, debajo de nuestros pies, anoche en el programa, nos escriben los oyentes, me llaman, me mandan un mensaje, y me dicen, hermano, será que a un cristiano, le crea brujería, será que si me enfuman el tabaco, y entonces, me van a quitar el marido, me va a caer a mí, la pavita, como que se llama eso, la pavita, algo malo, y la pava también, la pava, me va a caer, será que me tengo que poner, que le quito morado, poner algo, no, el señor, es nuestro defensor, el señor, nos lo ha dado a nosotros, todos, para que vivamos felices, en victoria, la biblia dice, que las puertas del infierno, no prevalecerán, contra la iglesia del señor, y oigan el versículo 3, con esto concluyo, todo lo que se mueve, como dice, diga conmigo, todo lo que se mueve, 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 y vive, y vive, o será para mantenimiento, será para mantenimiento, nuestros primeros padres, era toda planta, y no con esto, estoy dándole duro, los vegetarianos, no, no, esto no es religión, el que quiera ser vegetariano, lo es, el que le gusta la comida, cómala, pero siempre recuerde, que hay que cuidarse, de que usted va a comer, carne, carne, no, yo me mantengo bien, me mantengo en forma, gloria al señor, mi esposa, una licenciada en nutrición, y dietética, me tiene una dieta estricta, me dice, no te comas tres arepas, cómete una, pero me la hace bien grande, jajajajaja, jajajaja, tú no necesitas comer carne, ajá, yo no como carne, no, a veces, este, charlo con todo, pero, solamente hago una sola comida, la hago bien, pero si la hago, oiga, dice aquí, todo será para mantenimiento, pero no solamente todo es carne, hay personas que comen cuatro, cinco veces carne, no, una vez, cada quince días, si es asada, mucho mejor, dice, o será para mantenerse, y dice, así como las legumbres, y plantas verdes, legumbres, pues, las lentejas, el arroz, buenas cosas así, más que todos los granos, y plantas verdes, os lo he dado todo, eso fue con nuestro padre Noé, el cual también tuvo fe, y aparece como unos héroes de la fe, vamos a mantenernos, vamos a saber vivir, no es que vamos a vivir comiéndonos todas las empanadas que consigamos, perro caliente, de vez en cuando, para que le dé vida a los que venden empanadas, cómprase una empanadita, pero mientras usted pueda mantenerse en forma, no coma perro caliente, aunque hay muchos que lo hagan, hay que mantenerse en forma, coma plantas verdes, yo no conozco los nombres de las plantas verdes, pero, lechugas, 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 brócoli, brócoli, espinaca, espinaca, como popella, ajá, que más, calabacín, calabacín, esas plantas verdes, cómala, no sigo hablando porque estamos en ayuno, Dios le bendiga, Dios le guarde, sobre todo, viva feliz, viva contento, diga conmigo, os lo he dado todo, os lo he dado todo, ¿quién nos lo ha dado todo? Dios, Dios, diga, me lo ha dado todo, me lo ha dado todo, ¿cuántas cosas no nos ha dado el Señor? Nos da esposa, nos da hijos, nos da trabajo, nos da boca para hablar, ¿ah? Todos debemos de vivir felices, ríase, y que Dios le bendiga. ¡Gire! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Bueno, que importante, ¿no? Los que tienen que sentir miedo y temor son los animales, no nosotros, el Señor nos ha dado poder, sobre todas las cosas, gloria al Señor, y usted se pone a observar, que los animales, les gusta que la gente le tenga miedo, les gusta, cuando usted ve un perro, y el perro le sale a usted, y usted, le sale corriendo, ¡ay! solo que le encanta un perro, pega, se le atrajo un cobarde, pero, ¿qué pasa? Si usted lo resiste, lo resiste con fuerza, el monopuerto, hasta que el Señor te reprenda, ¡amén! Y tiene que paralizarse, pero si usted le corre, se fregó. Los animales, por lo menos, un tigre, un león, de los animales más feroces, cuando ellos ven que la persona tiene miedo, se apoderan de la persona, y lo peor, en un ser humano, es tener miedo. Yo no le tengo miedo a los tigres, porque casi nunca los veo, ¿no? Yo los veo encerrados. Entonces, por Animal Planet, sí, los veo yo, pero no me hacen nada, gracias a Dios. Es más seguro, es más seguro. Pero es importante que nosotros, entendamos, que nosotros tenemos el poder, eso sí en caso, que se nos presente, ¿no? De repente, una serpiente, se le aparece a un en el cuarto, una hermana, una vez allá en calabozo, estaba acostadita, así, de repente siente algo frío, ¿qué le pasa por las piernas? Y cuando ella mira así, medio medio, ve que era una, una, una bicha de esas que mueve la colita, una cascabel, y ella se quedó, ¡quietecita! Y pasó la culebra, cuando sintió que ya había pasado, abrió, y salió corriendo a millón, pero ella se quedó quietecita, si ella se mueve, si ella se asusta, la friega, si señor, entonces, nosotros, en el momento que se nos presenta, no tenemos por qué desesperarnos, porque sucede que ahí se aprovecha el diablo, para entonces ponernos temor, y en vez de hacer la cosa bien, la hacemos mal, así que los animales, son los que tienen que tener temor y miedo, nosotros le tenemos temor a Jehová, de los demás, ¡Aleluya! Amén, nuestro hermano Levi, zúmbele hermano, bueno, nos sentimos contentos, porque vamos en una buena enseñanza, y ya esto va floreando, una bendición bastante grande, y es lo que queremos para los que nos están viendo, y los que nos están oyendo, a través de la radio, y viendo a través de la televisora, acá, el versículo que me corresponde, es el versículo 4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, esas son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y aquí la tenemos bien clara, aquí, el versículo que me antecede, que era el de Henry, el versículo 3, dice que legumbres, fíjese, para que tengamos una idea, así como la legumbres, para mantenimiento, y así como la legumbre, también las plantas verdes, estamos claros, y pareciera que esto no es una, no es una doctrina que nosotros estamos dando, pero estamos claros, y yo lo voy a hablar con, con vivencia, con experiencia, hace un año, desde que entré a los matutinos, yo he estado comiendo completamente vegetales, vegetarianos, y Dios me ha bendecido bastante, he mejorado mucho en salud, y malo no es, esto es bueno, pero es que hay una orden aquí, en el versículo 4, que dice bien claro, como dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, entonces, yo creo que aquí está bien claro, no es un invento, no es un invento, doctrinal, es que Dios mandó, a evitar la carne, ahora fíjese acá, que hay una cosa, que llama mucho la atención, es que dice pacto de Dios con Noé, cuando nosotros hablamos de pacto, estamos hablando de un compromiso, y cuando se habla de un compromiso, oiga bien, se está hablando entonces, que Dios pone parámetros, y para qué Dios pone parámetros, para evitar que el hombre se disloque, ahora, porque nosotros sabemos, y científicamente se ha descubierto, que el animal, este, tiene en su sangre, muchos, oiga bien, tiene mucho daño, o sea, la sangre, esa persona que le gusta comer mucho morcilla, fíjese, que andan siempre comiendo morcilla, están expuestos a qué, están expuestos al parásito del cerdo, cuántas personas nos hemos encontrado nosotros aquí, con ese problema, y cuando viene el doctor Harun Kacen, ha hecho énfasis a eso, porque aquí mismo tuvimos un caso, el caso de nuestra, la esposa de nuestro hermano Fernando, porque, y muchos como ella, que estuvieron hasta en la UCI, porque, porque estos parásitos están en la sangre, y fíjese lo que él dice bien claro aquí, pero carne con su vida, que en su sangre no comeréis, así es que ya la persona que lo haga, está corriendo el riesgo de qué, uno, de desobedecer a Dios, cuando desobedece a Dios, qué pasa, inmediatamente ya, ya tiene problema, porque el que desobedece a Dios, tiene problema, y voy a aprovecharme de esto en la desobediencia, y de esta parte acá, aunque se refiere a la parte de los animales, en la carne, voy a hablar de la desobediencia generalizando, para que tengamos una idea, hoy las cárceles, están llenas por la desobediencia, hoy los matrimonios están en divorcio, por la desobediencia, hoy, por hoy, tenemos problemas entre los padres con los hijos, por la desobediencia, hoy por hoy, tenemos las enfermedades, oiga, los hospitales llenos, oiga bien, la UCI llena, por la desobediencia, y una de las cosas que Dios nos está enseñando, en este día, es que no desobedezcamos a la palabra de Dios, créale que cuando una persona, atiende a la palabra de Dios, le va a ir mucho mejor, una persona que evita comer en excesividad carne, tiene la probabilidad de no sufrir de colesterol, ni de la tensión alta, ¿por qué? porque evita las grasas, y esto es una de las cosas que estamos viendo acá, evite comer esa sangre, porque tiene consecuencias, y la consecuencia es que Dios le va a demandar, versículo que me corresponde, que es el siguiente, es el versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, cuando Dios dice que demandaré, es que Dios va a tomar esto en cuenta, esas personas que matan nada más por matar, bueno, el doctor Puerta le daba, o le recordaba a Juan Van en la parte que le correspondía ayer, y debemos recordarla, y hablaba de este rey, que fue por allí, dejó su posición para ir a cazar elefante, y vea lo que le pasó, se dañó, ¿qué? se dañó la columna, de una u otra manera, Dios va a defender estos animales que él ha puesto, parece locura, y parece tontera, pero no es así, es una verdad, hay unos pájaros negros, que cuando uno viene, yo recuerdo que yo lo hice con un muchacho, y yo quería probar a ver si era verdad, y cuando teníamos lo que, en mi tierra le decíamos a eso cauchera, este, aquí la cauchera es donde arreglan caucho, pero cauchera es una horqueta de madera, con goma, y un cuero para lanzar piedra, aquí se le dice fonda o onda, pero fíjense, cuando yo le tiraba piedra, a esos animalitos, la goma se picaba, Dios tiene cantidades de manera, era como defender, y al mismo tiempo demandarnos a nosotros, la muerte de estos animalitos, aquí hay una enseñanza, para cuidar y preservar nuestra naturaleza también, que él dice bien claro, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, ahora, cuando él dice ciertamente, nosotros tenemos un escrito en número, capítulo 23, 19, que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, o sea que Dios dice, y Dios lo va a hacer, cada quien va a dar consecuencia, y Dios le va a demandar la vida, de lo que usted haga, por eso, hay una parte en la Biblia que mate y coma, por eso que se habló de animales buenos, y animales malos, pero ve acá, está bien claro, este, si usted lo hace, por simplemente hacerlo, y entrar en un caso, como el texto del hermano Juan, que nos lo dio hoy en la mañana, el proverbio, donde dice que el necio se alegra, y para él entonces, le va a corresponder una necesidad, y le va a corresponder también, maldad y desagrado, pero que tal le va a dar cuenta, así le pasa al hombre que, sin propiedad, sin conciencia, quiere destruir nuestra naturaleza, dice el versículo, para que tengamos claro que, es su sangre, no comeréis, y dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal, la demandaré, y de mano de hombre, del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida, del hombre, una vez más, nos damos cuenta acá, que también, aparte, si Dios demandará la sangre de los animales, ¿cuánto nomás, cuando usted, mata a un hombre? La Biblia dice, en Gálatas 6, 7, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, pero también dice, que el que a hierro mata, a hierro muere, dice un dicho por allí, pero la Biblia dice, igualmente, identificándolo, porque Dios, lo establece, eso lo establece Dios, y el proverbista dijo, en el proverbio 11, 21, tarde o temprano, el malo, será castigado, no espere, que le venga juicio, de parte de Dios, por desobedecer, aquí, el trasfondo, que nos da énfasis, hablar con moral, es la obediencia, y para nosotros, ser obedientes, tenemos que tener, alguien que nos ayuda, a sostener, al que nos hace desobedecer, se llama Jesucristo, usted hoy, Dios le está hablando, que con Jesucristo, usted puede entrar, en obediencia, y puede ayudarse, a evitar, todo lo que le puede, causar daño, y sobre todo, Jesucristo, le deja un beneficio, que es el reino, de los cielos, para concluir, el versículo 6, hace énfasis, del versículo 5, dice, que le derramaré, el que derramare sangre, de hombre, por el hombre, su sangre, será derramada, fíjese, que lo está confirmando acá, lo que usted siempre, va a recoger, y aquí, hay que detenerse, un momento, para enfatizar, un poquito, con lo que están, delinquiendo, esos muchachitos, que hoy tenemos, por consecuencia, de los padres, que andan, sin conciencia, engendrando hijos, el hermano, hacía énfasis, de la cantidad, de jovencitas, que están saliendo, embarazadas, yo vengo ahorita, de Huigüe, de Estado Carabó, y en el sector, donde estaba, nos encontramos, de muchachitas, de 13, 14, 15 años, embarazadas, pero es que salió, por el informe, por los medios, informativos, que una niña, de 11 años, ya estaba embarazada, fíjese, para que tenga, una idea, de lo que está sucediendo, entonces, salen estos muchachitos, sin papá, con una mala conducta, y terminan, a los 11 años, 12 años, siendo delincuentes, con una pistola, ahora, fíjese, que pasa con el delincuente, termina como, él mata, y a él también, lo van a matar, usted que me está viendo, y usted que me está oyendo, sepa que Jesucristo, quiere que usted salga, de la delincuencia, sepa que Jesucristo, quiere que usted salga, de toda circunstancia, que le pueda causar daño, y sepa que con Jesucristo, usted lo podrá hacer, Lucas 1.37 dice, porque nada es imposible, para Dios, si usted busca Jesucristo, usted va a salir, de la droga, si usted busca Jesucristo, usted va a salir, de la pistola, si usted busca Jesucristo, usted va a salir, del alcohol, si usted busca Jesucristo, usted saldrá del pecado, para entrar, en la vida eterna, versículo, que estoy terminando, y estoy finiquitando, y concluyendo, dice, porque, a imagen de Dios, es hecho, el hombre, a quien lo hizo Dios, a imagen, lo hizo, a la imagen de Dios, y lo que Dios hace, lo hace bueno, pero, quien lo echó a perder, el diablo, que el Señor, lo reprenda, estoy concluyendo, con esto, segunda de Corintios 11, dice, que para que Satanás, no gane ventaja alguna, sobre nosotros, no ignoramos, sus maquinaciones, él va a maquinar, por todos los medios, que usted desobedezca a Dios, pero nosotros, estamos claros, que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, y por el canal 37, por la radio, 102.1 FM Estéreo, por todos los medios, que están conectados, transmitiendo, con estos matutinos, le vamos a decir, que Dios abunda, en gracia, para salvarlos, Dios quiere, que usted se salve, Dios quiere, que usted no se vaya, al infierno, Dios quiere, que usted vaya, al reino de los cielos, Cristo te ama, amén. Y, eh, eh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, vea el versículo 4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, se recuerda a ustedes, que cuando, estaba predicando, la gente estaba predicando, entonces, una de las cosas, los apóstoles me refiero, que le predicaron a los gentiles, se recuerdan que, cuando salió la orden, desde Jerusalén, les decía, que, tenían que cuidarse, de la sangre, de la fornicación, de que otra cosa, de ahogado, de ahogado, ok, vea, es importante, por lo menos, en Israel, y eso para nosotros es importante, por qué, se requiere, saber matar los animales, los que comen carne, pues, los que comen carne, como el hermano Henry, este, si, si es, si es, y la mayoría, pollo, si es pollo, es importante saber, cómo se hace, para uno no comerse la sangre, que la sangre, es la vida de los animales, entonces, aquí dice, pero la carne, con su vida, que es su sangre, no comeréis, quiere decir, que, cuando usted, llega, y la gallina, la ahoga, la ahoga, porque hay personas, que la ahogan, la gallina se muere, pero la carne, que es su vida, queda, en la carne, la sangre, queda, la sangre, queda en la carne, cuando usted se come, esa carne, con sangre, se está comiendo, la vida, del animal, y sabe, que sucede, que esa sangre, tiene las enfermedades, cuando alguien, le hace un examen, para saber, que es lo que tienen, por donde le hacen el examen, la sangre, la sangre, quiere decir, que la sangre, está prohibida, prohibida, en la biblia, que nosotros, la consumamos, por eso es importante, las personas, que comen así, carne, entonces, deberían, por lo menos, de saber, en qué manera, murió ese animal, animales atropellados, también, claro, claro, porque no botaron la sangre, no botaron la sangre, entonces, aquí está el problema, porque carne, con su vida, que es su sangre, no comeréis, en Israel, por lo menos, el rabino, cuando están matando, las reces, se mete, y tiene, él chequea, las reces, las tienen ahí, y sabe, qué hacen, las regoyan, y entonces, toda la sangre, esa la dejan un rato, ahí, hasta que queda, desangrado, si es pollo, igual, entonces, nosotros, tenemos que aprender, también, cuando usted vaya, a comerse una gallina, los gallineros, este, haga una cosa, amárrela, por las patitas, le corta el cuello, y deja, que se le salga, la sangre, y usted verá, que la carne, queda limpia, porque mientras que, la gallina está, que da un poco de lástima, si da, da pena, dicen en algunos países, temblando ahí, pero, cuando ella se esfuerza, entonces empieza a botar, toda la sangre, y la sangre, es la vida de los animales, entonces, ¿sabes que usan mucho, eso que llaman morcillas, aquí en Venezuela, que llegan y agarran, y meten sangre, y eso un creyente, no debe hacerlo, eso no puede estar, consumiendo sangre, eso, eso es consumir, la vida del animal, así que, son recomendaciones, y las enfermedades, están en la sangre, yo recuerdo una señora, que estaba enferma, de tuberculosis, y entonces, agarraba los monos, mandaba al hijo, a matar los monos, y los monos, tenían el monito, así en el cuello, y ahí llegaban, cuando caían al suelo, le cortaba, así, y llenaba un vaso, de sangre, la sangre, la sangre del mono, y se la tomaba, calientica, la doña, se murió igual, porque, no vivió mucho tiempo, hermano, es que estaba tomando, más enfermedades, así que, tenemos que ser sabios, y entendidos, hay gente que dice, no, tome la sangre de toro, no, algunos, lo van a cornear, como hacen los toros, no señor, negativo, de cualquier punto de vista, continuamos entonces, con nuestro hermano, Ali, Colmenares, Gloria al Señor, bueno, estamos en Génesis, capítulo 9, me toca el versículo 7, dice así, más vosotros, fructificar, y multiplicados, por procrear, abundantemente, en la tierra, y multiplicados, en ella, Gloria al Señor, que tremenda palabra, está dando Dios, a toda la humanidad, aquí, que está empezando, un nuevo renacer, está empezando, Noé con su familia, le está dando esta palabra, pero siempre, nosotros, los seres humanos, queremos, ir en contra, de la palabra de Dios, siempre nosotros, los seres humanos, Dios se nos da una orden, y queremos ir en contra, de eso, cuando la persona, hay gente que dice, no, yo no ando en contra, de la palabra de Dios, pero porque no le sirve a Dios, porque no hace la voluntad, del Señor, porque no va a una iglesia, porque no se congrega, si no, está congregándose, si no le está sirviendo, al Señor, déjeme decirle, que usted está en contra, de la palabra del Señor, aquí Dios le dio una orden, aquí esta familia, le dijo, multiplicado, fructificado, sobre toda la tierra, que es lo que estamos viendo, en estos últimos tiempos, que la gente, ya no quiere tener hijos, hay madres, que quieren tener hijos, y hay otras, que los están, le están allí, interviniendo, para que, para que no siga, procreando, aquí dice la Biblia, que hay que procrear, entonces, que es lo que está pasando, la gente, ya no quiere, no, ok, como hago yo, para mantener, ya un pote de leche, vale yo no sé cuánto, ya una sardina, vale cuánto, cuando yo nací, dice una sardina, vale un boliva, un medio, pero cuánto, está ganando usted, hoy día, si se puede, si se puede, si Dios dio la orden, hay que obedecer, la palabra del Señor, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es el que mete, que nosotros, desobedezcamos, la palabra del Señor, usted cree, que Dios se siente, contento, usted cree, que Dios se siente, alegre, cuando usted toma, pastillas anticonceptivas, cuando usted, hace este tipo de cosas, usted cree, que Dios está alegre, usted cree, que Dios está contento, Dios le dio, una palabra al ser humano, para que se multiplique, en la tierra, y usted dice, no claro, usted lo dice, porque de repente, usted no tendrá hijos, yo tengo ya cuatro niños, y lo que pasa, es que mi esposa, salió con un problema, en la matriz, y hubo que, esterilizarla, si no ya tuviéramos, como ocho ya, gloria al Señor Jesucristo, pero, no es por eso, Dios siempre va a sustentar, Dios siempre le va a dar, algo, para que usted, levante a su familia, nunca le va a faltar, nada, no tenga miedo, no se ponga usted, a, escuché un, un joven, que, no quería tener hijos, y la esposa tampoco, y los prevenía, aquel hombre se estaba poniendo loco, hermano, Juan Luque, aquel hombre se estaba poniendo loco, ¿por qué? porque no querían tener hijos, y los intervenía, muchas formas que usan, para no tener hijos, y eso es lo que está sucediendo, en estos últimos tiempos, en la Biblia también habla, unos, en la palabra del Señor habla, de unas personas, que no quisieron tener hijos, aquella mujer no quería tener hijos, aquellos, hombres no querían tener hijos, y los prevenían, ¿qué pasó con aquella familia? se acabó, se murieron todos, ¿por qué? porque hay una orden de Dios, entonces siempre el diablo, va a estar metiéndole, a la mente al hombre, o a la mujer, no, no tengamos más hijos, mira lo que vale un pote de leche, mira lo que vale un paquete de pañal, mira lo que vale un kilo de arroz, un kilo de pasta, no, ahorita no está, si Dios, lo previene, si viene hasta en la voluntad, del Señor, de que usted tenga sus hijos, Dios se lo va a dar, si no es la voluntad de Dios, usted no tendrá hijos, hay madres que no pueden tener hijos, pero quieren tener, Señor, deme un hijo, ¿cuántas madres hoy, desearán tener una criatura, mientras otros lo están botando por allí, mientras otros están quitándose, todo para no tener más hijos, mientras otras necesitan tener un hijo, porque hay una palabra de Dios, en su vida, de que tiene que multiplicarse, sigue la palabra del Señor, en el versículo 8, y dice, y hablando Dios a Noé, y a sus hijos, con él diciendo, es aquí que yo establezco, mi pacto con vosotros, y con vuestro descendiente, después de vosotros, o sea, que siempre el pacto de Dios, siempre las promesas de Dios, siempre van a seguir, hasta que él venga, hasta que él venga, acaba a destruir esta tierra, pero ¿cómo la va a destruir? ¿en agua? no, dice que será en candela, ya Dios determinó, gloria al Señor, que el mundo no se acabaría más en agua, no se asuste cuando esté lloviendo, y esté en las calles llenas de agua, ay, esto se va a acabar en agua, no Señor, ¿por qué? porque hay una palabra de Dios, que dice que no se acabará más, el mundo en agua, y puso algo por señales, que los hermanos que siguen, seguirán hablando de estas señales, que Dios puso, para no determinar, el mundo en agua, que Dios le bendiga, y que Dios les guarde, gloria a Dios, 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 continuamos con nuestro hermano, Clemente Guedes, amén, me corresponde, el versículo 10 y 11, de este capítulo 9, dice, y con todo ser viviente, que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra, que está con vosotros, desde todos los que salieron, del arca, hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más, toda carne con agua, más de diluvio, ni habrá más diluvio, para destruir la tierra, amén. Es tremendo esto, lo primero que Dios hace, cuando le ordena a Noé, y a su familia, que salgan del arca, es bendecirlos, mandarles a fructificar, y a llenar la tierra, y firmar un convenio, establecer un pacto, que es un convenio, compromiso, con el hombre, posiblemente, alguien piense, que Dios fracasó, en el juicio, porque, no logró, de limpiar la conciencia, de Noé, y su familia, a través de este juicio, pero no, este pacto, Dios lo firma, porque, Dios ama, a su creación, y, es el primer pacto, que encontramos en la Biblia, primer pacto, de Dios, con Noé, y es que Dios, establece pactos, con el hombre, o sea, Dios cree, en su creación, Dios cree, en nosotros, porque un convenio, no se firma, con gente irresponsable, gente que no cumpla, cuando Dios, firma un pacto, con nosotros, porque Él cree, que nosotros, le cumplimos, aquí hay dos promesas, en este pacto, y es que Dios, no va, a exterminar más, su creación, con agua, ni tampoco, va a haber más diluvio, en la tierra, así que, por esa parte, estamos tranquilos, nosotros, no esperamos más diluvio, pero, qué importante, es que entendamos, que estos pactos, tienen algo, muy insignificante, para nosotros, los pactos, no se han terminado, estamos viviendo, en el pacto, el último pacto, el nuevo pacto, que es el pacto, ya, como señal, tenemos a Cristo, es el pacto, un nuevo pacto, donde hay mejores promesas, dice, donde es un mejor pacto, porque, porque ese pacto, Jesucristo, en nosotros, vive en nosotros, y la señal, es la sangre de Cristo, este, si limpia el pecado, este, se quita el pecado del mundo, que Dios nos bendiga, amén. Y, es la sangre, que Dios nos bendiga, bendiga, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios!